Buenas tardes, sí, así es, el día de hoy nos hemos reunido, nos hemos convocado todas las mujeres participantes de la rama femenina de lo que son las 62 organizaciones de Córdoba conmemorando el fallecimiento de la compañera Eva Duarte. Con respecto a la salud, el día de hoy vamos a contar con la presencia de quien es la profesional Patricia Panzeri ella va a ser quien va a brindar una charla informativa y de prevención sobre lo que es el cáncer de útero. El fin de todo esto es poder reunirnos, compartir entre mujeres, si ustedes lo ven, están las mujeres con sus hijos, con sus nietos, sí poder compartir un momento de mujeres reunidas, acompañarnos, poder disfrutar de una merienda y participar por supuesto después de sorteos, una tarde solamente de mujeres. Yo estoy convocada aquí hoy como médica ginecóloga del Centro Médico de Ospedic para completar un poco lo que es el homenaje a Eva Duarte de Perón que ofrece el sindicato y como ginecóloga y con respecto a esta mujer creo que hay mucho para decir y mucho para aprender así que hoy vamos a hablar un poco de una breve historia de lo que fue la historia médica de Eva Duarte y vamos a aprovechar eso para siempre hacer hincapié en la prevención del cáncer de cuello o de útero a través del estudio Papa Nicolau que ha salvado un montón de vidas en las mujeres a partir de los años 60. Simplemente una breve historia y acompañarlos a ellos en todo este evento.